¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros, encantados de estar otra vez aquí en la BOOM, aquí en Nueva York. Felices de compartir esta noche con todos nosotros y totalmente seguros de que lo vamos a pasar de puta madre. ¡Los ojos del barrio! ¡Tú ya no siguen los brazos del barrio! ¡Ya no hemos sido una cosa normal! ¡Nos puches y por favor van a dar con ese toco! ¡Y el que vivimos en la cosa normal! ¡Ya no vamos a dar el gusto de la vida! ¡Y el que vivimos en la vida! ¡Y el que vivimos en la vida! ¡Y el que vivimos en la vida! ¡Que duermes un poco! ¡Que hagas de loco! ¡Es una gran idea de simular! ¡Has sido tú! ¡Que crees que no te he visto! ¡Has sido tú! ¡Que no me he morido! ¡Has sido tú! ¡Que crees que no te he visto! ¡Has sido tú! 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 ¡Suscríbete al canal!